Estamos de regreso para contarles que el plantel de San Antonio Unido sigue trabajando de cara al clásico que animarán este domingo ante Deportes Melipilla, partido que enfrentan a dos conjuntos necesitados por un triunfo que desde el primer puerto de Chile esperan ser protagonistas y ganar su primer partido en el campeonato de la segunda división del palompié nacional. Es un clásico por donde se lo mire, por décadas han protagonizado el estrisantes compromisos, sus entrenadores dirigieron en ambas escuadras, uno un icono azul, el otro un ídolo albo, duelo entre Deportes Melipilla y San Antonio Unido que animará la tercera fecha del campeonato de la segunda división del fútbol chileno y que tanto los locales como los lilas saldrán a ganar desde el primer minuto. Clásico de equipos que necesitan una victoria y bien lo sabe Luis Murray, quien espera traer los tres puntos al primer puerto de Chile. Sí, sin duda un partido clásico para San Antonio y para Melipilla también, yo estuve ahí, no me tocó enfrentar a San Antonio así, pero sé que lo es, así que espero que sea un buen partido, nosotros como por los resultados obtenidos, sobre todo el último, necesitamos ganar a lo mismo que Melipilla que viene de perder de local, así que nosotros estamos bien, hemos entrenado bien, esperamos llegar bien al partido para poder ganarlo. Pero esta semana no ha sido fácil para la escuadra Lila, ya que las lesiones de Isaías Peralte y Johans Dulcién siguen preocupando el cuerpo técnico, ya que aún no hay claridad al respecto de la titularidad de estos dos talentosos jugadores. Sí, el caso igual todavía está resentido un poco Johan con Isaías, que eran los dos que estaban fuera, he de esperar que de aquí al fin de semana lleguen en buenas condiciones, para lo menos puedan estar en el partido. Pese a contar o no con estos hombres, el libreto en este partido será el mismo para Musri, salir a ganar desde el primer minuto e intentar abrir el marcador lo antes posible para tomar el control del balón, aunque el elenco del potro solitario cuenta con muchos jugadores con pasado Lila, los que intentarán realizar su juego y hacerse respetar en condición de local. Sí, nosotros tal cual jugamos en Ovalle, tal cual jugamos acá, tenemos una manera de jugar, salir a ganar en todas las canchas, así que no va a variar para nada aquello. El partido que según destaca la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP en su sitio web, se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15.30 horas en el estadio Roberto Bravo Santibáñez de Melipilla. Su árbitro será Cristian Droguet, y del cual se espera del apoyo de los sanantoninos, y es el propio estadio de Galila quien invita a la barra del sábado a acompañarlos en el clásico de la fecha. No, que tengan fe, que el equipo se va a entregar como lo hizo el fin de semana pasado, esperemos tener un poquito más de claridad en los últimos metros para hacer la diferencia que creo que se ha marcado en el juego, hacerla en goles. Hay que señalar que la barra Lila puso a disposición un bus para alentar al SAU, el que saldrá del frontes del municipio este domingo a las 13.30 horas, y tiene un costo de 1.500 pesos para ir y volver, en un partido que transmitirá Chilene FM en el 101.3. Gracias. 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 Gracias.